Hola muchachos yo soy Vyako Seiya, espero que se encuentren bien. Hoy les hablaré sobre la mítica creación de Ryu Sagat. Ryu está inspirado en Sosuniyoshi Isobeno, nació el 29 de septiembre de 1947 en Tokorosawa, prefectura de Saitama, Japón, actualmente tiene 73 años. Conocido con el sobrenombre del tigre del Kyokushin, es un maestro karateka y un kickboxer de peso elter profesional retirado. Descendiente de una antigua familia samuráis por parte de padre y madre. En su juventud fue discípulo de Masoyama fundador del karate Kyokushinkan. En 1978 Sosuniyoshi Isobeno creó el karate Shidokan. El Shidokan es un estilo de karate que combina el karate de contacto total del Kyokushin, Muay Thai y Grappling. En muchos sentidos, parece un precursor de las artes marciales mixtas. Actualmente, Sosuniyoshi Isobeno es el director de la Asociación Mundial de Karate Shidokan, que el mismo fundó en 1981. Sagat está inspirado en el Thai Boxer tailandés Reiba, conocido por el sobrenombre de el señor oscuro del Muay Thai. Lamentablemente no existe una foto o datos personales sobre la vida de este Thai Boxer. Josie Isobeno y Reiba iban a tener un enfrentamiento para medir sus fuerzas en Tailandia en el año 1974, pero poco antes de eso hubo un inconveniente que interrumpió este esperado momento. La historia de la rivalidad de Josie Isobeno y Reiba se relata en el manga Karate Baka Ichida y dibujado por Hiro Tsunoda y Joya Kajimaru, con la historia escrita por Ikika Hiwara. Este manga fue publicado en la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodans entre 1971 a 1977, contando con 29 tankobon. La historia se inspiró en la vida real del artista marcial Masoyama y sus discípulos entre ellos Josie Isobeno, donde este último cuenta su encuentro con Reiba. Sin más preámbulos comencemos. Karate Kyo Kusin vs Muay Thai 1974. Tras viajar a Bangkok, con la intención de imitar las hazañas de su maestro, y ganarse el respeto y la consideración del organizador del Ratshtam Mernestadium, el promotor tailandés Asat, Josie Isobeno apodado el tigre del Kyokushin y fundador del estilo Shidokan atracó la atención del afamado Thai boxer tailandés Reiba, conocido con el sobrenombre del señor oscuro del Muay Thai. Se dice que el tailandés había observado 20 años atrás la derrota de su compatriota Black Cobra a manos de Masutatsu Oyama, por lo que no subestimaba las posibilidades del discípulo de este. Mientras tanto Josie Isobeno enfrentó a dos tailandeses, donde salió victorioso. Al final, un alumno de Reiba de nombre Monkut Kalok, llamado el guerrero oscuro, fue el elegido por el señor oscuro del Muay Thai, para combatir contra Josie Isobeno. A su vez se comenta que Sobeno era consciente de lo letal de sus patadas de Monkut Kalok, y se mantuvo atento a ellas durante todo el combate. Al final noqueó a Monkut con dos poderosos puñetazos directo a la cabeza. Cuando todo indicaba que el combate entre Josie Isobeno y Reiba era inevitable. El hermano del tailandés, otro Thai boxer conocido como Daya, con fama de gángster, expuso su deseo de combatir contra el karateka en lugar de su hermano. El desafío fue aceptado y llevado a cabo bajo la atenta mirada del aficionado pueblo tailandés. Pero mientras Daya interpretaba su danza waikyu, sorprendió a todos los presentes lanzándose inesperadamente contra el japonés, antes de que la campana hubiera dado comienzo al combate, utilizando el sistema Pauiut, es decir, utilizando cualquier parte del cuerpo como arma y sin respetar las reglas convenidas. Ambos luchadores combatieron empleando todas sus técnicas hasta que en el cuarto asalto Josie Isobeno lanzó un jodazo contra la parte superior del cráneo de Daya, mandándolo al suelo completamente inconsciente. Cuatro días antes del esperado combate entre Josie Isobeno y Reiba, el legendario tailandés murió tras ser disparado por un gángster tailandés controlado por los sindicatos del juego, en mitad de una emboscada. El funeral del señor oscuro del Muay Thai, fue llevado a cabo con magnificencia. Pero la muerte de Reiba supuso un vacío en el corazón de Sosu y Josie Isobeno, y abandona Tailandia con tristeza al no poder enfrentar al luchador al que tanto deseaba medirse. La inspiración para crear a los rivales míticos de los videojuegos de pelea. En 1985 el joven Takashi Nishiyama se unió a la compañía Capcom, trabajando un año en esta compañía conoció a Hiroshi Matsumoto, donde diseñaron un juego llamado Avengers, y posteriormente unieron sus talentos para crear el primer título de una de las franquicias más legendarias de los salones recreativos. Nishiyama eligió el nombre de Street Fighter, basándose en una película japonesa de artes marciales titulada de Street Fighter, producida por Toei Company, y lanzada en 1974. Curiosamente el mismo año en que Sosu y Soeno viajó a Tailandia, donde conoció a Reiba. Matsumoto cuenta que leyó una entrevista de Sosaima Soyama, donde afirmaba que el Muay Thai era el arte marcial más fuerte. En ese momento el Muay Thai no era muy popular en Japón, para saber más del Muay Thai decidió leer junto con Nishiyama el precioso manga Karatebaka Ishidai, y así les dio la idea de introducir dos protagonistas karatekas y dos maestros tan boxers, que ejercieran de jefes finales. Ryu. Para crear al protagonista Ryu, se basaron en el boceto de Sosuniyoshi y Soeno, haciendo unos retoques en su apariencia. Agregándole una cinta en su cabeza, muñequeras y zapatos rojos, incluso su cabello también pasó a ser de color rojo. La razón para que Ryu lleven su vestimenta y cabello, los colores rojo y blanco, es para hacerle una referencia a la bandera de su país, Japón. Su nombre significa dragón, la idea para que el protagonista se llame Ryu, proviene del mismo nombre de su creador Takashi Nishiyama, porque el carácter chino Takashi en la lectura Onjomi, que es una aproximación japonesa de la pronunciación de un carácter chino se pronuncia como Ryu. Pero hubo un motivo más para ponerle ese nombre. Sosuniyoshi y Soeno antes de entrenar Karate Kiyokushin, con su maestro Sosaima Soyama, entrenaba Karate Wado Ryu, el nombre de Ryu sería otra referencia al nombre de este arte marcial que entrenaba Sosuniyoshi y Soeno en su juventud. Algunas de sus patadas son muy parecidas a las del protagonista de Kung Fu Master, lo que no parece raro, ya que el creador de ambos juegos fue Takashi Nishiyama. Su estilo de karate seguía siendo el Shidokan donde realizaría técnicas como Hadouken significa puño en movimiento ondulatorio, para el nombre Hadouken. Takashi Nishiyama tomó como referencia al anime Space Battle Sieve Yamato de 1974 donde una nave tenía una técnica llamada Hadoujo. Otra referencia podría ser el Kamehameha. Aunque Takashi Nishiyama ni Capcom lo hayan confirmado, podemos notar que el movimiento de Ryu para hacer el Hadouken es similar al movimiento del Kamehameha. Técnica de Son Goku de Dragon Ball. Durante el desarrollo de Street Fighter Dragon Ball ya tenía tres años de publicación en manga y un año de ser transmitido en anime. Ambos tienen movimientos de manos casi idénticos, la forma en que se colocan las manos es ligeramente diferente entre estos, y se disparan de la misma manera. Ambos son un poco parecidos, recuerdan cuando Goku era un niño, en sus primeras aventuras usaba un traje similar a un karate gri, de color azul. Algo que no muchos saben es que Ryu, en su primer diseño su karate gri, era de color azul, es más comparemos estos personajes y veremos que no solo por sus poderes son similares. Ambos usan muñequeras rojas, karate vis azules, los mismos zapatos de tela y el cinturón que lleva Goku es de color blanco, igual que la cinta que lleva Ryu en su cabeza. Es más el título Dragon Ball, pudo haber sido un motivo más para que Nishiyama le pusiera Ryu al protagonista de Street Fighter. ¿Creen que la vestimenta de Don Goku ni no haya sido una influencia para el primer diseño de Ryu? ¿Qué opinan muchachos? Dragon Ball fue creado por Akira Toriyama, en la revista Weekly Shonen Jump de 1984 a 1995, de la editorial Shueisha, y se imprimieron en 42 volúmenes de Tanko Ball. Shoryuken significa puño de dragón ascendente. Su nombre es un juego de palabras, algo bastante común en ciertas multimedias de entrenamiento de Japón, ya que en al menos fonéticamente también contiene las sílabas de los nombres de Ryu y Ken, haciendo una clara referencia hacia ellos mismos. En el manga y anime Saint Seiya, conocido en Latinoamérica como los Caballeros del Zodíaco, el personaje de Shiryu, posee una técnica similar llamada a Rosan Shoryu Ha, que en su traducción sería, Supremacía del Dragón Ascendente de Rosan. Los Sus poderes especiales son muy parecidos. Es posible que Mishiyama y Matsumoto, se hayan inspirado en la técnica de Shiryu de dragón, Rosan Shoryuha, para crear en Shoryuken. Durante el desarrollo de Street Fighter, el manga de Saint Seiya, ya llevaba un año y medio de publicación, y la transmisión del anime llevaba unos cuantos meses. Sus nombres de ambos son similares, Ryu significa dragón, y Shiryu significa dragón purpura. Con todos esos datos, podemos deducir que Shiryu fue el cuarto motivo para ponerle Ryu al protagonista de Street Fighter. Desde esa época de los 80, hasta en la actualidad Shiryu de dragón, sigue siendo el más popular de los santos de bronce favoritos por el público japonés. Saint Seiya fue criado por Masami Kurumada, en la revista Shoukan Shonen Yam, el 3 de diciembre de 1985 hasta 12 de diciembre de 1990, de la editorial Shueisha, y se imprimieron en 28 volúmenes en Tancobon. Sosu y Yoshiji Soeno y Shiryu de dragón son del signo Libra. Y yo también. Tatsumaki Senpukiaku! Así es como se pronuncia esta técnica. Tatsumaki Senpukiaku, significa pierna de torbellino huracanada. Sobre este ataque, según Nishiyama, fue una idea original tomando movimientos de artes marciales, seguro se refiere al Shidokan, luego decidió exagerarlos para que parezca un ataque especial. En el manga Karatebaka Ichidai, cuando Sosu y Yoshiji Soeno vence al segundo tailandés que enfrentaba, se le puede ver que realiza una patada giratoria parecida al Tatsumaki Senpukiaku, que va directo en la cabeza del tailandés, dejándolo inconsciente. Después de crear a Ryu, Nishiyama y Matsumoto miraron el boceto de Reiba, el señor oscuro del White Eye, y en unos cuantos minutos diseñaron la apariencia de Sagat, sin hacer algunos retoques excepto el nombre, el apodo y su vestimenta. Sagat significa interceptar algo, o evitar que algo avance, haciendo referencia en evitar que sus rivales como Ryu lo superen. El nombre Sagat proviene de un luchador de Muay Thai, Sagat Pechende, nació en 1959 en Tailandia, actualmente tiene 63 años. Lo que hizo Capcom fue buscar un nombre tailandés que se escriba similar a Sakat, tal como lo hicieron con Mike Bison quien está basado en Mike Tyson. Y de esa forma hacerle la referencia, años más tarde el Thai Boxer Sakat, al enterarse de esto se puso como apodo Sagat Pechende, en honor a este legendario personaje, incluso se rapó el cabello. Desde entonces muchos en su país, le dicen el Sagat de la vida real. Estas fueron las palabras del Thai Boxer Sagat Pechende. Estoy orgulloso de que Capcom creara un personaje basado en un luchador tailandés, afirmó el Sagat de la vida real, esto último donde menciona. Basado en un luchador tailandés se refiere a Reiva. Vestimenta Reiva para pelear solía usar un buzo, para Sagat se le puso un short tal como los Thai Boxer tradicionales, o tal vez para asemejarlo un poco a Sakat Pechende. El apodo, Reiva era conocido como el señor oscuro del Muay Thai, para Sagat se le cambió por el dios del Muay Thai. Su técnica es... Tiger Shot, significa el disparo de tigre, el movimiento fue creado por el planificador de Street Fighter, Hiroshi Matsumoto. Debido a que Ryu y Ken eran más bajos que Sagat, Hiroshi notó que los golpes y patadas de Sagat no los golpeaban. Como Sagat era el jefe final, creó el Tiger Shot, un movimiento que puede golpear a Ryu y Ken de manera confiable mientras derrota a su Hadouken. Siguiendo con el motivo del tigre de Sagat, la forma en que pone sus dos puños hacia adelante puede ser similar a las dos patas de un tigre extendiéndose. En la terminología del Muay Thai, el disparo de tigre de Sagat tiene un gran parecido con el Hanuman, una técnica clásica pero muy situacional. El Hanuman implica que el usuario se agache rápidamente debajo del ataque del oponente a la parte superior del cuerpo antes de tomar represalias rápidamente con un puño doble apuntando hacia arriba en el centro muerto de la barbilla del oponente. Una vez creado estos dos legendarios luchadores, se pudo desarrollar mejor la historia de Street Fighter. La intención principal tanto de Takashi Nishiyama y como el staff de Capcom era realizar la inesperada batalla de Yoshii y Soeno vs Rayba que jamás sucedió, es aquí donde entendemos mucho mejor la influencia que tuvo Capcom para crear a estos dos luchadores Ryu y Sagat, en especial la rivalidad que se tienen el uno al otro. El 30 de agosto de 1987 Street Fighter hizo su debut en los salones arcade de Japón. Estos dos maestros tras elaborar Street Fighter, renunciaron a sus puestos en Capcom debido a su baja popularidad. Si bien el primer Street Fighter no fue tan popular como a Takashi Nishiyama y Kiroshi Matsumoto les hubiesen gustado, la empresa Capcom no tiró la toalla y se empeñó en desarrollar una secuela que mejorara y potenciara aquellos característicos rados jugables. Estamos hablando uno de los títulos más importantes de la historia de los videojuegos y considerado el boom de los videojuegos de lucha Street Fighter 2. El rol de productor cayó en manos de Yoshiki Okamoto. Los diseñadores Akira y Sitani conocido como Nin-Nin y Akira Yasuda conocido como Akiman, gracias a estos dos diseñadores se les dio una mejorada apariencia a los personajes en especial a Ryu y Sagat. Ryu Los cambios que le hicieron a Ryu fueron mínimos, primero empezando por la cinta que lleva en su cabeza que pasó a ser de color rojo. En el año 2012, Akira Yasuda reveló que Ryu, iba a seguir teniendo su cinta blanca pero por un error, lo pintaron de rojo, pero el staff al ver que le caía bien lo dejaron así. Más adelante en Street Fighter Alpha, pudimos ver que la cinta roja de Ryu, fue un presente de su amigo Ken, tras vencerle en un enfrentamiento amistoso, antes de los acontecimientos de Street Fighter 2. Su cabello rojo, fue cambiado al color marrón. Le quitaron sus zapatos de tela y desde entonces comenzó a andar descalzo, teniendo más semejanza con Sosuniyoshi y Soeno quien también anda descalzo. El color de sus muñequeras, varían entre rojo y marrón. En algunos arduques de Ryu, se le puede ver en su cinturón cuatro caracteres en japonés, que son los mismos que aparecen en los carteles de su escenario. Son el Furinkasan, una forma abreviada de una cita a un credo del capítulo 7, del libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, donde podemos leer, moverse veloz como el viento, permanecer silencioso como el bosque, atacar feroz como el fuego, ser una defensa inamovible como la montaña. Este credo queda simplificado en los kanjis de, viento, bosque, fuego y montaña. El dojo que se ve al centro como paisaje, es el castillo Suzaku, inspirado en el castillo Matsude. Su estilo de karate Shidokan se cambiaría al nombre Ansatsuken. Esta nueva versión de Ryu, pasaría a ser su apariencia oficial. Incluso se le hizo su ficha de datos personales. Nombre, Ryu. Fecha de nacimiento, 21 de julio de 1964. Lugar de nacimiento, Japón. Estatura, un metro con 75 centímetros. Peso, 85 kilogramos. Grupo sanguíneo, o, ocupación. Artista marcial, estilo de lucha. Karate and Satsuken. Técnicas. Curiosamente, Ryu y Akira Yasuga, comparten la misma fecha de nacimiento. Con respecto a la estatura, Ryu mide casi igual a Sosuniyoshi y Soeno, la única diferencia es solo un centímetro. Aún así, con su nuevo diseño, Ryu sigue representando a la bandera de su país Japón, y también se le ve más similar a Sosuniyoshi y Soeno. Sagat. Para el nuevo diseño de Sagat, solo se le cambió el color de su short, de azul con rayas rojas. Con esos colores de su short, junto con las vendas blancas que usa como muñequeras y tobilleras, Sagat representa a la bandera de su país, Tailandia. Se le agregó una cicatriz. Akira Yasuga reveló que su motivo de ponerle la enorme cicatriz en el pecho de Sagat, fue para que los jugadores supieran que había sido vencido por Ryu con su Shoryuken, en el primer Street Fighter. Al no contar con mucha información de Rayba, Capcom decidió buscar a otros Thai Boxers legendarios para la historia de Sagat. El vínculo de Sagat con el tema del tigre, guarda relación con su rillentratibodi, apodado Fracha o Suea, en tailandés significa rey tigre. Un monarca tailandés apasionado por el Muay Thai, desde una edad temprana, que practicaba este arte marcial convirtiéndolo en un habilidoso luchador, y gobernaba en la capital de Siam, Ayutthaya, ciudad devastada por los Vimanos en 1767. Lugar donde se encuentra la estatua del Buda acostado en estado de Nirvana, dicha estatua es la misma que aparece en el escenario de Sagat. Siam, incluso también aparece en una página del tomo 28 del manga Karate Baka Ichida, y cuando Sosu y Yoshiji Soeno sale a trotar por las calles de Tailandia. Para esta ocasión Sagat junto con Vega, Balrog y Bison formarían un grupo como jefes finales, conocidos como los cuatro grandes maestros, llamado Shadalogo. Sobre el parche que lleva en su ojo, en Street Fighter Alpha, Dan Kiviki al encontrarse con Sagat este, le recuerda que su padre Gowah Kiviki, fue quien le dañó el ojo mientras peleaban. Luego Sagat le responde que su padre, pagó con su vida por haberlo dejado tuerto, acontecimiento sucedido antes del primer Street Fighter. Esa escena la pudimos ver en un cómic de, Street Fighter Legends Chun-Li, hecho por Udon. Se le agregó tres técnicas especiales. Tiger Uppercut, podría significar puño o gancho del tigre. Sagat creó el Tiger Uppercut después de ser vencido por el Shoryuken de Ryu, con esta técnica Sagat quiso cobrar su venganza. Tiger Knee, significa rodilla del tigre. Este movimiento se basa en una técnica real de Muay Thai llamada Flying Knee. El tercero es el Tiger Shot versión baja, este ataque fue desarrollado por Sagat después de los eventos del primer Street Fighter, para remediar la debilidad de altura de este movimiento. Esta nueva versión de Sagat pasaría a ser su apariencia oficial, incluso se le hizo su ficha de datos personales. Nombre, Sagat. Fecha de nacimiento, 2 de julio de 1955. Lugar de nacimiento, Tailandia. Estatura, 2 metros con 26 centímetros. Peso, 180 kilogramos. Grupo sanguíneo. B. Ocupación. Luchador de Muay Thai y ex miembro de la Shada Logo. Estilo de lucha, Muay Thai. Técnicas. Tiger, Tiger, Tiger Uppercut, Tiger Knee. Street Fighter 2 fue lanzado el 6 de febrero de 1991. Curiosidades y referencias. El 10 de abril de 1995, se estrenó un anime producido por Group Tag, basada en el popular videojuego de lucha del mismo nombre, Street Fighter 2 Victory, dirigida por Hizabur Zuhi. Aunque esta serie no sea canónica del universo de Street Fighter, en el capítulo 9 llamado Karate Contra Boxeo Tailandés, donde Ryu y Sagat se conocen en la cárcel, podemos ver una clara referencia al manga Karate Baka Ichidan. Primera parte. Hoy presentamos, Karate Contra Boxeo Tailandés. Cualquiera de ustedes traiga los guantes. ¿Era esto lo que esperaba, Sagat? No esperaba conocer el Muay Thai en un lugar como este. No sabía que combatieras el boxeo tailandés. En consideración a las tradiciones de su patria. Ryu y Sagat usan unos guantes, al igual que Sosuniyoshi y Soeno y Reiba. Segunda parte. ¿Me desprecian solo porque uno de ustedes resistió las torturas de recepción? Los acabaré bajo cargos de revuelta. ¿Dónde prefieren que les meta las balas? ¿En la cabeza o en el estómago? ¡Díganlo! Eso duele, pero ¿será mejor ver gente morir sufriendo? Vamos a ver... ¿Cuál de ustedes quiere morir primero? Sagat, desgraciadamente, será usted. ¡Gracias! 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 Como pudieron notar, Sagat estaba a punto de ser asesinado de la misma forma que Reiba. Recuerdan estos escenarios del bonus stage de Street Fighter 1. Todo eso es una referencia al entrenamiento que recibía Yoshi y Soeno por parte de su maestro. Masoyama. Aquí les enseño un video del entrenamiento de Sosu y Yoshi y Soeno cuando era joven. ¡Gracias! El último video donde Sosu y Yoshihiso Eno entrena golpeando las cataratas fue influencia para la última escena del ending de Ryu, de Street Fighter 2. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno muchachos eso es todo por ahora, si les gustó el video por favor denle like y suscribanse a mi canal. Nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!